Una vez más, instamos a que asuma toda la responsabilidad del vicegobernador para que nos empiece a dar soluciones. El tema de salud no puede esperar, el tema del dengue está fuerte en toda Santa Cruz, hay alerta de emergencia y a eso hay que activar que se empiece a trabajar y que ordene nuestro vicegobernador a todas las instancias poder llevar adelante campañas de funigación, campañas en las que podamos enfrentar al mosquito y eliminemos el dengue. No, en absoluto, se está demostrando que Santa Cruz se está desordenando más, ya cuando el gobernador estaba en Santa Cruz no ejecutaba el presupuesto, apenas un 17% logró ejecutar, imagínense ahora, desde Chonchocoro. Es una total irresponsabilidad por parte de los asambleístas de Creemos al no permitir que asuma toda la gobernación el vicegobernador que ha sido elegido democráticamente. Esperemos que en las próximas horas entren en razón y que de una vez tengamos a una autoridad llevando adelante la gobernación y solucionándonos los problemas de salud. Se viene educación, se viene el inicio de clases y también hay responsabilidades por parte de la gobernación en sentido a los tecnológicos que no se está dotando, no se está implementando equipos mobiliarios que es parte de su responsabilidad. Es así como se lleva adelante esta gobernación de Santa Cruz con total irresponsabilidad. Hay una total negligencia, hay una total burocracia. No podemos manejarnos desde Chonchocoro, un departamento tan importante como es Santa Cruz. Estamos alarmadísimos en este sentido. No puede ser que sigamos viendo a nuestros hermanos y hermanas fallecer por el tema del dengue y que por caprichos políticos, que no se pueden solucionar a través de cabildos, de marchas, temas que son netamente judiciales y que en este momento hay que pronunciarnos todos los asambleístas de toda Bolivia pidiendo que empiecen a trabajar desde la gobernación para solucionar el tema del dengue. Está en manos de la gobernación este tema para que ya no haya más fallecidos. Gracias.